Este miércoles 6 de julio, Daniel Ortega expulsó de Nicaragua a 18 misioneras de la Caridad de la Orden Religiosa de Madre Teresa de Calcuta, después de haber cerrado su obra de beneficiencia y cancelado su personería jurídica. Esta triple agresión irracional contra la libertad religiosa, el derecho de asociación y el derecho de los pobres a recibir asistencia de parte de organizaciones de la sociedad civil, ha provocado un repudio generalizado en Nicaragua, incluso entre los partidarios del régimen y en la opinión pública internacional que además condenan la persecución que han desatado contra el diario La Prensa por cubrir esta noticia de la expulsión. En realidad, no es la primera vez que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lanza un ataque virulento contra representantes de la Iglesia. Hay que recordar que antes asaltaron la Basílica de Diriamba, atacaron a balazos la Iglesia de la Divina Misericordia causando dos muertes, atentaron contra la sangre de Cristo en Catedral, provocaron el exilio del obispo Silvio José Báez y asediaron a Monseñor Rolando Álvarez y a decenas de sacerdotes y encarcelaron al padre Manuel Salvador García. Y a pesar de estos antecedentes de la hazaña y el odio persecutorio, causa estupor la expulsión de las hermanas de la caridad, porque ellas solamente se dedicaban a ayudar a los más necesitados. Pero tampoco es la primera vez que el régimen criminaliza la solidaridad de pueblo a pueblo y pretende prohibir la ayuda a los afectados por el hambre y la sequía, a los perjudicados por la pandemia y por la falta de acceso a los servicios sociales más elementales. La prohibición de la solidaridad está en el ADN de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que pretenden implantarse como los únicos benefactores sociales ante los pobres, para que cada vez que la población acceda a un derecho básico, le dé gracias al comandante y la compañera en un acto de sometimiento político. Por ello están empeñados en eliminar todas las ONGs, las asociaciones médicas y educativas, las obras sociales de la Iglesia Católica y los proyectos de desarrollo social y comunitario para instalar un régimen totalitario. Pero aún con esos antecedentes, resulta difícil entender el odio contra las monjas de Madre Teresa de Calcuta y quizás la única explicación, que no es una justificación, es que ese odio ha estado ahí siempre y se alimenta del miedo que Ortega y Murillo tienen ante la solidaridad, que forma parte de la identidad de los nicaragüenses y que es uno de los pilares de nuestra ciudadanía. Y digo que ese miedo al poder de la ciudadanía, y en este caso a la generosidad de las bonjitas, ha estado ahí desde hace muchos años, porque también existen antecedentes de la paranoia de Ortega contra las órdenes religiosas. En los archivos de Wikileaks, que están basados en los cables diplomáticos enviados por el embajador de Estados Unidos en Managua al Departamento de Estado en Washington, hay un cable fechado el 27 de abril de 2009, hace más de 13 años, por el entonces embajador Robert Callahan, en el que cita un encuentro privado con la entonces primer comisionada de la Policía Nacional, Aminta Granera, relatando uno de estos episodios de temor y paranoia de Ortega, provocado por la supuesta amenaza de unas monjitas. El embajador Callahan relata en este cable que el 24 de abril de 2009, después de una ceremonia en que firmaron una carta de entendimiento sobre la iniciativa de Mérida entre el gobierno de Estados Unidos y el de Nicaragua, tuvo una reunión privada con la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, y cito textualmente. La jefa de la Policía, Aminta Granera, le dijo al embajador Callahan que el presidente de Nicaragua está completamente loco y representa una amenaza para el país, y agregó que según Ortega, hay unas monjitas que están rezando para que lo asesinen a él. En este cable diplomático que escribe Callahan, la comisionada Granera no especifica quiénes son las monjitas a las que teme Daniel Ortega porque supuestamente están conspirando en su contra a través de la oración para que sea asesinado. Según Ortega, se trata de un grupo de monjitas muy mayores que están rezando para que lo maten y considera que esto es una grave amenaza para Nicaragua. Granera se limita a decir que lo único que le permitía a ella en esos momentos mantenerse segura frente a Ortega era su creciente popularidad, y agrega que la única persona que tiene influencia sobre Ortega en estos tiempos es su esposa Rosario Murillo. Eso es lo que dice este cable de Wikileaks, escrito hace 13 años, que fue reseñado en su momento por el diario El País sobre la paranoia de Ortega contra una orden religiosa de monjas que vale la pena recordar ahora que ha ordenado la expulsión irracional de las monjas de Madre Teresa de Calcuta. Mañana lunes en Confidencial publicaremos este documento histórico de los cables de Wikileaks fechado el 27 de abril de 2009 para que cada quien saque sus propias conclusiones. Veamos ahora lo que dijeron las misioneras de la caridad al llegar a Costa Rica expulsadas de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega. Al ser expulsadas de Nicaragua, nos invade un profundo dolor al tener que dejar a las personas más necesitadas y al pueblo mariano. En Nicaragua teníamos tres comunidades. En Managua, dos comunidades, una rama activa y la otra de la rama contemplativa, la otra en Granada. En la comunidad de Managua, nuestra actividad se desarrollaba cuidando de un hogar de adultos mayores, una guardería, un comedor para los más desfavorizados. También asistimos a los 135 familias con canastas básicas y acompañamiento espiritual y catequesis, ayudando a las parroquias vecinas. Contábamos con la ayuda de los laicos, misioneros de la caridad y grupos Tengo CED, voluntarios y colaboradores. En la comunidad de Granada, se atendían a los jóvenes y niñas de escasos recursos económicos y se les ayudaba en sus estudios, residiendo con nosotras. Un espacio preparado para otros niños con necesidad de reforzamiento escolar. Sabemos que nuestro espíritu estará siempre con ustedes en Nicaragua. Muchas gracias, Nicaragua. Muchas gracias, Nicaragua. Estaban con mucha preocupación hasta que llegaron al territorio costarricense. Si por ellas hubiera sido, se quedan en Nicaragua. Aman a Nicaragua, aman al pueblo nicaragüense, especialmente a los más pobres y necesitados. Yo no veo en ellas culpa alguna. Solo son mujeres, esposas de Jesucristo, consagradas, que solo pretenden servir a los pobres, hacer muchas cosas que muchos otros no hacen. Gracias. 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 Gracias.